Sánchez, Presidenta Municipal Constitucional de Metepec. El licenciado Edgar Moisés Martínez Chais, Director de Cultura de Metepec. El licenciado Daniel Beltrán Martínez, Coordinador de Comunicación Social del Municipio de Metepec. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra Gabriela Gamboa Sánchez, Presidenta Municipal Constitucional de Metepec, para que nos dé su mensaje de este evento. Nuevamente, muy buenos días a todos. La cultura es todo aquello determinado por el pueblo, ya que el pueblo tiene un papel activo en su creación. Puede ser la literatura, la música, el arte, la danza, o cualquier otra actividad que se manifieste a través del cuerpo y el pensamiento. Es influenciada por las creencias de la persona y se forma a través del contacto entre los individuos de ciertas regiones. La cultura, además, se considera un factor distintivo de la identidad o de una comunidad, pues en ellas se encuentran plasmados los valores, tradiciones, sistemas de creencias y costumbres que expresan la singularidad de los habitantes. Derivado de lo anterior, hace casi tres décadas se decidió crear en Metepec un festival cultural que contará con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales. Se pensó en una gran fiesta, que en sus inicios fuese conocida con el nombre de la cultura en octubre. Y esta tuvo gran aceptación en la población nativa, así como en la de los municipios aledaños. Con ella se esperaba incrementar la sensibilidad cultural, primero en nuestro territorio y de aquí al resto del Valle Matlacinca. Comenzó con un pequeño programa de espectáculos que incluyó exposiciones de pintura, escultura, grabado y fotografía. Luego se integró la danza, la música, teatro y literatura. Fueron tomados en cuenta diversos factores como las corrientes y tendencias culturales. La creciente demanda de los habitantes para acceder a las expresiones estéticas, además de la imperiosa necesidad de proteger los valores y tradiciones de nuestro municipio. Por lo que en 1993 el evento fue rebautizado como Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera, nombre con el que hasta la fecha se le conoce. La nueva denominación alude al múltiple listado de actividades que se desarrollan, al tiempo que refiere al monstruo mitológico de varias cabezas, que en la antigüedad maravilló la imaginación de quienes sabían de él. Esta fiesta se ha convertido en uno de los semilleros culturales más importantes de nuestra entidad. Debido a la oferta artística desarrollada en sus diferentes foros, la cual atrae miles de visitantes que acuden a los conciertos, exposiciones plásticas, presentaciones de libro y todo aquello que integra nuestro programa. Haciendo uso de los espacios más emblemáticos de la cabecera como la Plaza Juárez, las escalinatas del Cerro de los Baguelles, el ex convento de San Juan Bautista, el recinto ferial, el Museo del Barro y el mercado artesanal. Asimismo, las galerías de arte, bares y restaurantes que gustosos se suman cada año a nuestro proyecto. Con el paso de los años y en aras que dicho entretenimiento llega a cada rincón de nuestro territorio, se decidió llevar varios eventos alternos a los diferentes pueblos que integran a la municipalidad. De esta forma, se cambió la idea de que sólo la cabecera sería el núcleo del festival. Durante estos 29 años, los espectáculos de Quimara han sido de talla nacional e internacional y siempre se han procurado ofrecer un cartel original, un cartel original e inesperado. La presencia de los países invitados otorgan un nivel multicultural a nuestro programa de actividades totalmente distinto a otros foros y otros festivales de la región. Rusia, España, Francia, Alemania, Italia, Israel, China, Camboya, Irán, Argentina, Estados Unidos, Cuba, Chile, Perú, Brasil y Senegal son algunas de las naciones que se han sumado a esta fiesta metepequense. La edición 29 del festival no será la excepción. La administración municipal 2019-2021 tiene como objeto primordial cumplir con las políticas de inclusión social para la construcción de una vida pacífica, promoviendo de manera permanente una cultura de paz y sana convivencia entre los ciudadanos. Estamos conscientes que el patrimonio cultural comprende las tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales y los actos festivos. Por ello, con sumo cuidado y dedicación, hemos preparado para este 2019 un espectacular programa artístico, el cual veremos materializado en las principales plazas, casas de cultura, museos, así como en las calles de nuestra cabecera, barrios, pueblos y colonias de esta jurisdicción. Le daré, le serviría yo al oso de la palabra a nuestro director de cultura, que es el licenciado Moisés, para que nos puedas definir cómo viene todo, todo este programa. Buenos días a todos, bienvenidos. Presidenta, con tu permiso, si podemos ver el video primero, detállanos, por favor, Héctor, el video. Claro que sí, se proyectará a continuación el video promocional del vigésimo noveno Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera dos mil diecinueve. Vigésima novena edición del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera dos mil diecinueve. Sigue la experiencia y libras el sentido en Metepec, la casa de todos. De 11 al 20 de octubre, el Pueblo Mágico te recibe con los brazos abiertos. Disfruta la presentación de... Oscar Chávez Franco Este man Edgar Bocerán Armando Manzanero y Francisco Céspedes Big Band Jazz de México Radahid Daniel Cepeda y su banda Longshot Homenaje a David Bowie con Alfonso André y Amigos Itty Limani Si el viento me pierdo en la década Troker Shempa, Circo de la Muerte Amaury Gutiérrez Javier Nanayapa Masha Sobodeva Manuel Medrano Daniela Espada Orquesta de Camara Vida Banda Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México Orquesta Fidermónica Infantil y Juvenil del Estado de México Concierto de órgano con David Sobdeno, Josué Martínez Morín, Rafael Martínez y Francisco Álvarez Las tres grandes Eugenia León, Tania Libertad y Guadalupe Pinedo Música 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 Pues sería esto del video, presidenta, por mis permiso, si me permites dar los datos específicos del festival Bueno, pues comentarles que en esta vigesima novena edición vamos a contar con 217 actividades, que serán 18 de teatro, 4 de cine, 26 de danza, 131 de musicales, 21 de literatura, 6 de artes plásticas y 11 talleres. Para el festival se habilitaron 22 foros en los que se encuentran la Plaza Benito Juárez, las escalinatas del Calvario, el Teatro Quimera, el Museo del Barro, el Exrecinto Ferial, la Parroquia de San Juan Bautista, la Capilla del Calvario, el Mercado Artesanal, nuestras cuatro casas de cultura, la librería Isidro Favela y el Exconvento de San Juan Bautista. Aquí suman 14 foros, pero una de las cosas que nos pidió la Presidenta es que lleváramos el festival a todo el municipio, por lo cual vamos a tener un escenario móvil que recorrerá ocho zonas estratégicas del municipio, en donde tendremos como suma 32 actividades. Estas zonas son San Gaspar, San Jerónimo, Chicahualco, San Jorge, Pueblo Nuevo, San Miguel, Totocuitlapilco, Santa María Magdalena, Botitlán, Parque Árbol de la Vida, Andrés Molina Enríquez, La Pila, Parque La Loma del Fraccionamiento, Rancho San Francisco. En cuanto a los grupos, contamos con 88 grupos locales, una de las inscripciones de la Presidenta fue apoyar a todos los artistas locales, principalmente nacionales, vamos a tener 52 grupos, 34 internacionales, 4 muestras cinematográficas, 21 actividades literarias y 11 talleres para toda la familia. Se darán cita en total 1.600 artistas de 10 países diferentes, como son Rusia, España, Argentina, Francia, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Chile y Cuba. Cabe resaltar que Colombia es nuestro país invitado, por lo cual vamos a tener a 16 grupos colombianos en el festival. Dentro de nuestro cartel tendrán un lugar artistas estelares, como ya lo vieron en el video, como son Oscar Chávez, Este Man, Edgar Oseransky, Long Shot, Big Bang Jazz de México, Armando Manzanero y Francisco Céspedes, Alfonso André y Amigos. Tenemos el tributo a David Bowie, Inti Yimani, Javier Marimbista, el espectáculo cirquense Shempa, a Mauri Gutiérrez, Manuel Medrano y las tres grandes, que son Eugenia León, Guadalupe Pineda y Tania Libertar. Finalmente, comentarles que en Quimera Rock lo realizaremos en el exrecinto ferial y se presentarán 14 agrupaciones de rock, entre las cuales 5 son locales, 4 provenientes de la Ciudad de México, 3 de la Ciudad de Medellín y 1 de la Ciudad de Bogotá y 1 de Guadalajara. Gracias, Manuel. Me encantaría también resaltar que lo que buscamos ahorita fue apoyar a los grupos locales. Estamos, en verdad, impulsando los talentos que tenemos en Metepec. De hecho, bueno, son 88 grupos locales. Nos acompañan el día de hoy, no sé por dónde andan, me encantaría si es que nos puedan acompañar por acá, que es el Gran Grupo Latino. Grupo Gran Latino, Grupo Acatzi. Carlos Barragán. Y Erick y Jesús Camacho, dentro de los 88 que están invitados. Ya me dijeron también, no sé lo que opinan en la prensa, pero me decían que Erick y Jesús, ¿cuándo Erick y Jesús? Que vienen armados, dice el presidente. Que vienen preparados para darles un poco de muestra a nuestros amigos de prensa, que querían dar un palomazo, ¿verdad? Y bueno, también me encantaría que nos acompañara también aquí enfrente, es Masha Soboleva, de Rusia, que tiene una extraordinaria voz. Y pues voy a decir que estaremos atentos, Erick y Jesús. Bueno, pues, primero, muchísimas gracias por abrirnos este espacio. En este festival increíble con esta nueva dinámica, que por cierto nos tiene vueltos locos, es un sueño. Y pues bueno, sin más preámbulo, nosotros somos Steel One, y esto es Otra Vez. Venga. ¿Esto es para bailar y tronar los dedos? Si dicen que sí, no me loco. ¿Listos? Otra Vez. Escuchas bien, ¿no? ¿Qué? Nena, hace tiempo que te escribo, solo quiero estar contigo, y tú no quieres contestar, y no sé por qué, dices que soy tan indiferente, yo digo que es mala suerte, que no me quieras contestar, otra vez. Y todas las mañanas al sentir el sol, entrar por la ventana de mi habitación, y recordar que hicimos la noche anterior. Uh-oh, 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 ya deja de jugar que es la más dura, dices que no hay hombre que esté a tu altura, y aún así me pides que te den mi amor. Uh-oh, uh-oh, otra vez, otra vez estoy aquí, rogando por tus besos dulces como la miel, Otra vez estoy aquí, oh, mi amor, otra vez estoy aquí, atado a tu cintura y a tu suave piel, otra vez estoy aquí, otra vez, yeah, otra vez, uh-uh, yeah, baby, nena, se aceleran mis latidos, cuando escucho entre suspiros, ay, que me nombras sin parar, ay, ay, sabes, yo no quiero compromisos, solo quiero tu permiso, para hacerte suspirar, ay, ay, y todas las mañanas al sentir el sol, entrar por la ventana de mi habitación, y recordar que hicimos la noche anterior, uh-oh, 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 ya deja de jugar aquí eres la madura, dices que no hay hombre que esté a tu altura, y aún así me pides que te den mi amor, uh-oh, uh-oh, otra vez, otra vez estoy aquí, rogando por tus besos dulces como la miel, otra vez estoy aquí, oh-oh, otra vez estoy aquí, atado a tu cintura y a tu suave piel, otra vez estoy aquí, eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh y quiero verte regresar por mí otra vez. de la comunidad rusa, Zorumex, les agradecemos a Gaby Gamboa y a Moisés Chahís por invitarnos a invitarme a este festival, la verdad es un gran privilegio estar en un pueblo mágico, hay varios pueblos mágicos aquí que la verdad estoy súper enamorada de los pueblos mágicos que son aquí y aquí es la primera vez que estoy realmente, en Metepec y bueno, yo tengo un concierto de varios proyectos que he generado en varios años y entre esos va a haber, uno de esos va a haber el coro Slavsia, el cuarteto Slavsia que son cantantes, que son compañeros míos desde el tiempo de la Superior de Música de Bellas Artes que son de Bellas Artes, José Luis Reynoso, Guadalupe Aguirre, sí, Álvaro, también aparte tengo otro proyecto muy importante, es con Macarena Palazuelos, que wow, van a verlo ese día, vamos a tener bastante, el repertorio que yo abarco son entre música mexicana, música rusa, música original, inclusive música original mía, sí, y este, de anteriores proyectos y proyectos actuales, entonces para mí va a ser un honor mostrarles toda esta arte que llevo en el alma y transmitírselo, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Y bueno, antes de la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría recalcar que este festival tiene como finalidad cumplir con la meta de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, atendiendo a la educación para la diversidad cultural y la paz, cumpliendo con la educación de calidad, los espacios públicos, inclusivos y accesibles, cumpliendo igualdad de género, y prevención de la violencia, el terrorismo y la delincuencia, que cumpliría lo que es la paz, justicia e instituciones sólidas, las alianzas públicas, público-privadas y sociedad civil, para lograr alcanzar las alianzas, para lograr los objetivos. Pues ahora sí, Dani, si me ayudas con preguntas y respuestas. Compañeros, muy buenos días. Vamos a ser breves en sus preguntas, por favor, y alcen la mano los que quieran preguntar con su nombre, medio en donde escriben o donde colaboran, y sean breves, por favor. Adelante, Iván. Gracias, buenos días. Buenos días, presidenta, periódico Las Voces. ¿Qué derrama económica esperan en esta quimera 2019? ¿Va a haber venta de alcohol y la seguridad del entefecimiento? Bueno, dentro de la economía, te voy a decir que, bueno, hemos invertido nosotros ahorita 13 millones 500 mil pesos, provenientes exclusivamente de recursos municipales. No contamos en esta ocasión con recursos federales, desafortunadamente, porque no se pudieron en la administración pasada comprobar, hacer algunas comprobaciones administrativas, por lo que nos castigaron este año en el entefecimiento. La derrama que estamos esperando es, en los 10 días del festival aproximadamente, pensamos que van a llegar a 300 personas, con la derrama económica entre 200 a 300 mil, 300 pesos por persona, que nos da un total entre 60 a 90 millones respectivamente. ¿Alcohol y seguridad? Ok. Seguridad, vamos a implementar 101 elementos estratégicamente. Alcohol no lo vamos a vender en vía pública, vamos a mantener el tema conforme a nuestro bando municipal, las provisiones que tienen al respecto. Y es importante señalar que hay empresas, inclusive, que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas, que nos están apoyando, pero con estas marcas que vienen sin alcohol, vaya, cero alcohol. Entonces, en algún momento tal vez vean como tipo una Heineken, pero es una Heineken sin alcohol. Muchas gracias. Macrina de Gráfico. Bueno, comentaba que va a haber 101 patrullas desplegadas. Esto en qué zonas del municipio, porque mencionaban otras sedes de seguridad. Si también los mencionaba, a diferencia de cuánto fue el recurso invertido de este año al del año pasado. No hablar de patrullas, ¿sabes? De 101 elementos, entonces, que van a estar ahí. Y obviamente van a estar estratégicamente en cada uno de los foros, dependiendo obviamente de los horarios, porque no van a estar simultáneamente tocando, habrá unos que sí, pero no necesariamente todos al mismo tiempo. La verdad es que ya después tendrán las observaciones que nosotros haremos en esta administración de lo que fue la entrega-recepción. Sí, lamentablemente, como lo mencioné anteriormente, no contamos con este recurso federal. ¿Por qué? Porque no se hicieron las aclaraciones pertinentes que solicitaba el gobierno federal de la administración pasada. Por ello es que únicamente contamos con la inversión municipal, que es de 13 millones de pesos, que por supuesto y agradezco públicamente a todos los patrocinadores, que aproximadamente nos están ayudando con un millón de pesos, y a toda la comunidad de MTP, que en verdad se ha visto muy solidaria con nosotros, y por eso es que tenemos esta gran difusión y grandes talentos que tenemos. Y vuelvo a lo mismo, estamos apoyándonos en talentos locales, que ya escucharon a estos niños, la verdad que me tienen sorprendida, y como ellos vienen, mucho talento local, que es lo que queremos difundir nosotros, y hacer ver, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y también agradezco muchísimo a Colombia, porque tanto Medellín, Bogotá y Cali, nos han apoyado muchísimo con sus artistas, porque vienen subsidiados también por parte de sus alcaldías. Muchas gracias. Pepe, Presidenta, ¿cómo está? Buenos días, José Cuevo y la de la Agencia General Rangular. Con dos cuestionamientos, ¿cuándo inicia este festival? ¿Cuándo termina? Y sobre este apoyo a las bandas locales y dándoles estos espacios para que puedan darse a conocer, ¿también se les está dando un apoyo económico a los jóvenes y a las personas que participan? ¿Y de cuánto es este? Sí, bueno, empieza nuestro festival del 11 al 20 de octubre, están todos invitados en un momento más, les van a hacer llegar unas USBs, en donde viene todo nuestro programa, sí, sí estamos apoyando a todos nuestros apoyos locales, por supuesto que les estamos dando un estímulo económico aproximadamente de 7 mil pesos. Y el catering, todo lo que significa que eso es un gran ahorro para ellos, los alimentos, etcétera, ¿no? Y la verdad es que lo que más gusto me da es que luego hay muchos que ni siquiera nos piden, no es necesario que los paguen, que realmente lo que necesitan es este gran foro para poder darse a conocer, vuelvo al unismo a nivel nacional y en el eneje internacional. Muchas gracias. ¿A partir de qué hora inician las actividades? ¿A qué horas va a ser el estelar? ¿Y el día del ROC? ¿Qué día va a ser? Primera ROC, ¿sabe qué? El programa ya está en los USBs y las actividades empiezan aproximadamente a la una de la tarde del día viernes, el viernes 11. Primera ROC será en el ex recinto ferial por cuestiones de seguridad. Ahí lo vamos a concentrar todo el ROC. ¿Y los estelar es más o menos como a qué horas inicia? Estarán tocando como a las 19, 20 horas, entre 19 y 20, 30 horas aproximadamente los estelar. ¿Y el USB se les va a obsequiar? Y nuevamente están cordialmente todos los amigos de prensa invitados. ¿Qué te diría, Rami, por favor, si te puedes coordinar con ellos y tener todas las atenciones para que ustedes puedan cubrir los eventos? Gracias. De hecho, Presidenta, yo creo que vale la pena mencionar que ya te había comentado que tenemos una exposición de fotografía que lo están organizando, los 36 fotógrafos, que son periodistas. Que son periodistas. Va a haber una exposición con compañeros de ustedes, 36 compañeros de medios de comunicación, reporteros, que es en cuestión fotográfica. Muchas gracias. Alma de Capital. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntarle en este sentido, saber cuántos asistentes esperan que asistan a Quimera 2019 y sobre todo saber si con este recurso que ustedes cuentan están pensando quizá en algunas actividades y cobrar alguna cuota de recuperación o algo por el límite. Estamos esperando entre 300 y 350 mil. No, este festival será exactamente igual que lo que siempre se ha dado en Metepec, donde no tendremos cuotas de recuperación. Es completamente acceso libre para todos los ciudadanos de Metepec, las personas que nos visitan de otras partes de la República, inclusive aquellas personas que nos lleguen a nivel internacional a visitarnos. Muchas gracias. Última pregunta. Ahora, por el nombre de niños, ¿habrá espacio para artesanos? ¿Cuántos están esperando? Y en total, ¿cuántos artistas locales solicitaron un espacio y cuántos quedan? Déjame apuntar una que me preguntas, me decías artesanos, sí. Sí, va a haber exposición de artesanos. Nos han pedido inclusive permisos donde los vamos a estar distribuyendo. Tenemos, te voy a decir más o menos los puestos, pero son en total 186 solicitudes que tenemos de estancia, y los cuales los vamos, por supuesto, que a dejar y apoyar. También vamos a tener la exhibición de la Feria del Alfeñique, en donde tenemos muchos artesanos que se dedican a este tema del dulce, que son de Metepec y que siempre nos han pedido este espacio, y lo haremos muy digno, un espacio muy digno para ellos. Otra pregunta me había dicho, perdón. Sobre los artistas locales, ¿cuántas actividades se quedaron y cuantos se adoraron? Aproximadamente fueron locales, fueron, quedaron, de los locales quedaron 16 y fueron 100 y tantos, pero bueno, el punto es que estamos doblando la cantidad de los locales de como se ha hecho en años anteriores. Por eso, como comentó nuestra alcaldesa, que si se les iba a dar un fee, sí, de hecho lo homologamos a 7 mil pesos, pero con la idea de que puedan ser más que los años pasados. Nos da la oportunidad de que participen más. E inclusive los subimos más porque va a haber un escenario alterno que ver a estas colones, que ya comentó con anterioridad el director, y a estos pueblos. Es como un autobús. Justamente un autobús. Es un escenario móvil que estará también presentándose en estos escenarios alternos. Serán cuatro eventos por día, presidente. Presidenta, pues muchas gracias. Compañeros, muchas gracias por su atención y dudemos próximamente. Muchas gracias por su atención y que tengan un bonito día. Y están invitados nuevamente, por favor, a la asociación de estos nuevos programas. Gracias.